El antirin para fantálamo, dan dos, más uno! El antirin para fantálamo, de caralhar, batán las fotografías. La frentzación y todo el mundoca, del cuerpo as el rey en el que suyo. El antirin para fantálamo, de caralho, de caralho, de caralho, de caralho. ¡Suscríbete al canal! 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 Como puedo decirle? Higa, hihiko... Edly. Oya mo'no! Oo! Eka-me-me-mua! ¿Banin?! Ganyan, eh... ¿Banin, pa'kan rasakid ko lo? Katia rasakid, lumibig ka naman! Puro pa'ku sabiyan, eh! Wow, malo! Lalor! Jericho Rosales! ¿Sabíme? Trabajo. Trabajo. Abo. ¿Y cómo resolver el problema? ¿Vale? ¿Atengas una buena? ¿Eso? ¿Claro? ¿Atengas una buena? ¿Tantado? ¿No? ¿Pantantado? ¿No? ¿Has una buena? ¿Hay una tantado? ¿Taling? ¿Talentado? ¿Hanlo? ¿Hanlo? Talentado. Oh ya. In English. Oh. And you. Ah. O sige. Maka ligu. You. Dó. Hali nga maka taycam. Ay maka taycam. Mario sep na mangueran. venture na monga. Dito naman talentado. Talentado? O. Huynap upusit na talentado ko. O. ¿Halo moram makalinina yngawan mo? Mala. Agenpahua. Maglakad yung endalan. O. Maka salubong kune naman yan. pues si se la venga yungguen 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 andando balik done me inangustan ko balik done me at least atingto'ng talent oo ah estií a manu yungguen yungguen la lalarga kumogendalan yungguen ah li�intik yungngu yungguen cuya sumen nyo lang ako bos alam nyo yung li�intik alam nila yan Ahhhh... ¿Comelutig? 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 ¿Alabas ni ayun? ¿Comelutig? Ajá. Segí. Subumítanme. Ajá. Ajá. Tiiii-pi-tipi-ti Tí-pi-ti Tí-pi-tipi-tí Ti-pi-tipi-ti Tí-pi-tipi-tí Tí-pi-tipi-ti Tí-pi-tí-pi-tí Tí-pi-tí Oh Oh How about Amos Este call es Ooooo Diba-alí We work hard Lo que yo sé lo voy ¿¡Se vea también lo hago? ¿¡¡SORRY! ¡¡¡SORRY! Soy vení así, mas en un buen trabajo ¡¿¡Juadá, łabí prá, quédio oh no puedo pa' ¡Eucho y yo no puedo para iban el 20 ¿¡¡¿¡¡¿¡¿¡¿¡¿¡¿¡¿¡¿¡¿¡¿¡¿¡¿¡¡¿¡¿¡¿¡¿¡¿¡¡¿¡¿¿¡¡¡¿¡¿¡¿¡¿¡¡¿¡ ¡¿¡¡¿¡¿¡¿¡¿¡¿¡¿¡¿¡¿¡¿¡¡¿¿¡¿¿¡¡¿¡¿¡¡¿¡¿¡0 Pau! ¡Oh, ¡Kababa! At least ating puntale! Heheheheh ¿Oy, padre? Masyado mo na ang gamat yung gagamat tangen O, ¿ang gawa'n ko? Ingawa ng pabaliktan Tapa, ¿no? Pabaliktan y pabaliktan mo No, pabaliktan ding lahat mo Pabaliktan mo'ng masugot ko Siobre. Balintara. Yung balintara, yung ganyan. Wale, wale, wale. Wale, wale, wale. Yung 69, ha? 67 na ngayon. Maba, yung baba yung gabias. Yung baba yung sibuyas. Sige, sige. Balintan ha. Alistong tama muna yung balintan. Balintan nakan. Balintan! Ating talit! At please, kababako! Nakatayin lang po, paano ka din nakapaginta na ito eh. Maka, kanina kang kapitan eh. Ay, nalangay maragol na ko. Ika, nandig ka ba talaga kenin? Talagang pamaglokon mo na ako eh. Malami, koyo. Ano? Karagantan ko nandin. Sabi-sabi naka na ako, Ika, magaling ka nga naka na ako. Gino bang balintan? Mangkinala? Pamalagwa na ako, magaling? Ota, sabi na mo. Ota, utakutang nang magaling ka? Kukunan na ako. Nakitang na? Eka, yung wasa, konti po rin na sabihan, walang mamalagwa katang manikke niya eh. O sige. Nanakitang na? Kaya utakutang nanganak, boss. Kung talagang itang magaling ka nga naka ako. Hmm. Niinumpiya ka malamong dinang tao kaya ito, wala ka na ako. Malagang tao? Wax! Mag-ibatang kaya ngayon ito ako. Oy! Adiyan nga ako. Kukunan mo. Balo ka yan? Ha? Balo ka yan? Balo yung malamong tao kaya ito yato? Uwa naman! Loko ba ka rin ng kapitan? E mo akutang, apat na akong baluang magkrus. Talibang mo na yung kapitana ng yato. Sige naman. Hmm. Niinumpiya ka malamit hindi rin tao kaya ito yato. Niumpiya ka malamit yung tao kaya ito yato. Imahal! Ay! Marilu yata yun eh. Mahal ka naman. Itang mahal. Sinaguli nga nangayin eh. Ba? Ano yung mahal? Ano? Ah! Itang kapater no! Imurang! Ayan eh! Maraguli imurang! Buka lang dyan! Matalaw kayo! Ay! Mahalo mo ni Brat! Itang lalagay ng channel 2! Itagul! Ano naman yun talagay ni kapitan. Bakit talaga? Mag-iuna pa ang munda ulit. Oh! Sige maragul na pinagul! Ayan pety! Oh sige sige ma! Malalagal talaga kang kapitan. Amo, 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 amo! Ano naman yun ang abon pa? Ano naman yun ang abon pa? Bata ka mga naman po. Jani. Talaga talaga naman ayinbegi. Makaswil niyong asawa ko ma! Bakit? Sipan mo! Dahil mituturan niyong asawa ko na ako. Madotobol aksyon niya. Madotobol aksyon! Madotobol aksyon! Madot again! Madotobol aksyon! Madotobol aksyon! Oh! Oh sige! Ika-con na mo! Ano? Nino mo! Beka palating tao kaya di Kenyato! Beka palating dining tao kaya di Kenyato! Nino yan! Yapin ni Fernando Ford Junior! Eh... Ay mamuring mo rin! Bakit? Anyang mabibiyayin Fernando Marner? Mata siya po kaya kayon! Ano? Eh naman mo lalayit talaga yung abiyak mayini? Bakit? Eh may maritid natin ang pelikula daw? Ani? Dahil putas ng karayong, papasukin ko! Olo! Maraming naman yung mabibiyak yung busbus ng karayong! Tapos marialayin talaga yun ni Kapitan! Tapos mariosito! Ano po? Atin ba? Ninong peka maragul naman tao kaya di Kenyato! Maragul naman! Siyempre! Maragul! Maragul! Ay yung balo ko na yan! Olo! Impeka maragul! Tawag kaya di Kenyato! Ay nang tulang ken! Itang basketball player! Dino! Ay ako malatiyay huwing! Ano? Malatiyay ito! Malatiyay ito! Siyempre! Ay kilala ko na eh! I Javar! I Javar! Ay malatiyay Javar! Kaya ganyan ni Javar eh! Ito naman! Ay balo ko na eh! Nino! Tagayang Pilipinas! Itang dati kay Ginebra! I EJ Myles! Ay mulalakan talaga dintang lamagalang kaya tagal to! Ano? Malatiyay ito ba? Malatiyay ito ba eh! Malatiyay ito ba eh! Malatiyay ito ba eh! Siyempre! Ito naman! O sige sige! Malatiyay kayo ito! Ano? Nino! Impeka maragul! Tawag kaya di Kenyato! Impeka maragul! Tawag kaya di Kenyato paan eh! Nino! Ilavereng Cuba! Ku! Ay mga muret muret ka talaga! Bakit? At hindi lang kaman sanang dintay! Ilamat ang kandeta! At hindi kong mulala! Bakit? Ima kandeng Cuba! Hama related rin sa ilam ng k wife O! Gatas nalapas mo liping sa m 1500 Hama naman! Malatiyay ito U Thermo ya nga! Ayh, ko! Umama ko dahil nakalap at paan niya! Nakaalko mo namanin lahas! Huwany ko umama ko! Tata niya kung LKD Adriana puto na si Bern Bedany mga lang ko! Justay mo lang purain ng kapitan! Amon ba mga mga! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O parang Podcast. O parang? O? Espeque! ¿Panel? O, espeque, o pero, o, 5 capas y analiz me masambucó. Analiz me masambucó. No, 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 pero, siapre, Capitan, kakunan alakrasiano, o, mapanapin el video, muudan pamamarsa, kailangan rin pero maulagan, o, tatanggapan, o, istungamon ni Capiteta, mabulad ka? Pamu-pamu na, pamu na. Mika na pala, eh. Lika yung mika simbaba mo niya, kakabay. Maka nalagay, lady? Gusto mika merang maragun tandanan mo. Pa-opera kay ni. Palakumehan? Gusto pe-opera kay ni ma. Maka nalagay ang tura. Malis kay tura? O. Uy, masyado bang mamamurait eh. Sige, sige. Palindad na yung laban to. Sige, palindad eh. Ika naman kasi. Mamutang ko. Pero kung mong pakipat, ang mga tarangan ang kutang. O siyempre, eka naman, mamutang ko. Huwag ka na nila mo. Maka na ano? Kanya-kanya kutang, kanya-kanya sagot na mo. Baka na nila mo. Baka na nila mo. Kanya-kanya kutang, kanya-kanya sagot na mo. Baka na nila mo. Baka na nila mo. Sumiwutan ko. Sakotang kititang ko. Baka na nila mo. Sige, dinan mo kong sampol. Abo rin nila nila ka ang sampol. Sige, eka? Baka na nila. Panner! O. Kitang kayang kapitan mo. Sakotang kayang kapitan. Kanabula pera din. Pabawa, pabawa, pabawa! Ingama ng ito. Masyado kang magulang. Noong yang Pam accomplishments, disgrshore'an mo ko. Bakit minimum ka naman diskerasya? O. Ay bebe? Nileika na nileme. Wala nileme? ALETAG weekend! Makilagtam ko. Misha Nanto. Misha Nanto. Diminta ko kanyang bantok. Igi kay Kapitan. Aga istor niyang kapitan. Aga istor niyang kami. ¿Han? ¿Han? ¿Sige? ¿Ole, aintes matabal y tajón, malaki? ¿Han? ¿Bisa y aro y rumipa? ¿Bisa y rumipa? ¿Ole, nga la misma sumaob, ¿qué? ¿Aha? ¿Bangit? ¿Pakatanong kuyang yandalan. ¿Pakatanong kuyang yandalan. ¿Puto yad uang bitis? ¿Puto yad uang gaman? ¿Puto d'yo to? ¡Hajajaja! ¡Paner! ¡Oh! ¡Hajajaja! 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 ¡Hajajajaja! ¡Hajajaja! Muchas gracias, ustedes tienen al siamo largo Flores, Potido y Tandlan de modos. Pankovante bien! Ayida pero! Como como como, beingزageño el mundo. Bili more … Alольно 생각이 jolly! Bili more… B·r… Que no les dajes de irme FPIA LAC por lo que quidadame? Tu clicame!! Pasan yung e-mene, pienso. AlPod, en dicteria el lugar. Seguieron, en banda, cuando tiempo me, me lo معino. Pa, 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 pa. Libanito, en director... ¿No, no, tú eres lo que tú? Ayer como era el presidente José Resalian? Alí, ¿no? ¿Qué te vas a hacer? Alí, ¿no? Hay algo en safety, ¿no? Ni, ¿no? Tengo que iría en safety, ¿no? Es una parola en banda... Ah, no, sabía que, ¿no? ¿No, no, no, no? Cuando está acá, diría bien... No, 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 no. No, yo soy director, ¿no? ¿Y si detrás? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Eso? ¿Están en actuar en el ágalo? ¿Eso? ¿Algânto? ¿Atenés que van a la taba en el barrio? ¿Yel me casarse? ¿Yel me casarse? ¿Eso? ¿De qué intercine ustedito. ¿O? ¿De qué Bandido? ¿Es un gran Bobo bowie? ¿De qué bandido? ¿Dónde tengan que buscar? ¿De qué son? ¿De qué son los que vien le damos? ¿De qué? ¿De qué? Cuando se llama la investigación, se llama la directora y ayer sabiendo la investigación ¿Aquien? ¿Aquien? ¿Basta con un paril? ¿O? 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 ¿Y de acuerdo con la cánina 45? ¿O? ¿En lo que pasa? ¿En lo que pasa? ¿En lo que pasa? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo que hay que ir a la directora? ¿No? ¿Cómo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Puedes decir que el malo, el malo, ¿lo malo? ¿Han al malo? ¡Wa! ¡Oh! ¡Sigue, subo con daba! ¡Han T.E.G. ¡Han T.E.G. ¡Han malagot! ¿Para qué minion? ¡Dalaga y to' mura! ¡Miniyapit kita lang din, eh! ¡Si talungal nga! ¡Ampat, sin men! ¡Hiningal nga! ¡Oh, sige, subo con daba! ¡Baka na ni mga jingle y talaga! ¡Ya! ¡Otang mimimiyo y talaga! ¡Hah! ¡Nagawan! ¡Ygit! ¡Kilombing siyan! ¡Magnoks ya pa! ¡H lan! ¡Han! ¡Han! Siyempre, lan-hasta! ¡Bayan ng wali ng guberta! ¡Han! ¡Nanggawa na! ¡Hit pa man nang ubiwa! ¡Wa! ¡Han! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Tiene que serlo? ¿Sigue? ¿Sumirlo? ¿Cómo está? ¿Obre? Sí, sí, quieto ¿Y dejo que yo no puedo... ¿Obre? ¿Obre, cómo no hay Boyet? ¿Nagita ko si Obry? ¿Obre? 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 ¿Cómo sabi mo si Obry, nagtatagpalo? ¿Yan, Obry? ¿Yan? Mamaya abaman mo ko sa patilinga Mamaya maglaping-laping tayong obry ¿Yan? ¿Obre? No me va a la boca. 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 si Boyette. No me va a la boca. Si estás ganando? Desde antes, con un jingguer, hay gente que puedes ver. Hay gente que puede ver. ¿Cuándo lo veo? ¿Hay un buen amigo? ¿Cuándo lo veo? De hecho, ¿Hay un buen amigo? Cuando mi mime ¿Qué parecen de tu? ¿Has visto? ¿Oy, oye, ¿cómo? ¿Lan? ¿Pu'tito? ¿Puiste tu hijo de adulto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me gusta? Pero... Pero... Bayo le balicen con Cecilio Eso es bueno. Nanggawa na ba niya? Pagpag niya pa'ng makatalo Alnumibig 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 Uy! Tu sero Tu sero Atau katila pa'ng niya? Wandao Gini nama pa'ng niya Sikit tayo Makanan ulamang jingga Babay talasawa Ca apa tanak? Ha? Babay talasawa apa tanak? Ha? Talasawa apa tanak? Ha? Ay? Takla ko na? Masiglog ko Mamulok ko? Masiglog ko po Kunna po na pilanong anak? Ma... Pilanong anak mo? Apolo Kaya po? Ano ka po lagyo? Apolo Pagiglog ko Apolo Dawna Meri siro Sitok Huwala Alnumibig Ay maculor Napi Santoy Apolo No Pure Naposila Na Hulal Manwara Na Encaiaguevo ¿Puedo decirlo? Oh! Hubulo mong na'y mimi Alambibig 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 Oye, ¿pagabas a dalo? Kompleto na'yo yung casting tamo. Kompleto na lang. Makananong lamang chile. Alambibig Ano'y po? Leoni Guerrero Pa'no na'yo Alambibig Alambibig O Kapitan Ngayon pa'yo ni Lord Iyong sinabi Ako marami mo Iyong marami ko takibag Iyong marami ko takibag Iyong marami ko takibag Alambibig 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 ¿Verdad? ¡Sigue! Atingen el gran nombre, ¿verdad? Oh, ¿verdad? No. 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 No, niña. No. 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 Ata, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.